Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a derivar la función seno. Si yo tengo la siguiente función, f de x es igual a mi función seno, seno de x, la derivada de esta función es igual al coseno de x. Pero, ¿qué pasa si yo tengo mi función f de x igual al seno a la quinta de x? A ver, ¿qué pasaría ahí? Lo que nosotros vamos a hacer es, cuando derivamos esta función, el 5 vas a multiplicar, sería 5 por el seno a la cuarta de x, el seno a la cuarta de x, por la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, por el coseno de x. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo mi función f de x igual al seno de x al cubo? ¿Ok? La derivada de esta función sería, seno coseno, coseno de x al cubo, por la derivada del argumento, la derivada de x al cubo, que viene a ser 3x cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo combino estas dos? Si yo tengo mi función f de x igual al seno a la sexta de x a la cuarta. ¿Cómo sería su derivada? De la siguiente manera. La derivada de esta función sería, el 6 vas a multiplicar, sería 6 seno a la quinta de x a la cuarta. Por la derivada del seno, que tendría a ser el coseno, el coseno de x a la cuarta. Por la derivada del argumento, el argumento es x a la cuarta. Su derivada tendría a ser, el 4x al cubo. ¿Ok? En este caso, mi función sería, 6 por 4, 24x al cubo, seno a la quinta de x a la cuarta, por el coseno de x a la cuarta. Esto sería su derivada. ¿Ok? Un último ejemplo. f de x igual al seno a la 10 de x al cuadrado más el seno de 2x. ¿Ok? La derivada de esta función tendría a ser lo siguiente. El 7 es 10, multiplicamos, vamos a multiplicar 10 por el seno a la novena de x al cuadrado. Por la derivada del seno, que tendría a ser el coseno de x al cuadrado. Por la derivada del argumento, el argumento es x al cuadrado, su derivada tendría a ser 2x. ¿Ok? Esto sería más la derivada del seno, el coseno, el coseno de 2x. Por la derivada del argumento. La derivada de 2x es 2, por 2. Entonces, mi función sería lo siguiente. 10 por 2, 20x, seno a la 9 de x al cuadrado por el coseno de x al cuadrado. Más dos veces el coseno de 2x. ¿Ok? Muy bien, les invito a seguir practicando, que es un tema muy importante cuando estamos en la universidad, sobre todo en los primeros ciclos. Les invito a dejar su comentario, a suscribir los nuevos temas. Y estaremos subiendo más videos, gracias a ustedes, que siempre nos están apoyando.